bueno señores así mismo como se los prometimos estamos haciendo primera parte de lo que viene siendo el blog diario del gringo en el que vamos a ir conociendo el día de hoy y tal y como se lo prometí el utc ahí lo tengo university town center nos vamos a bajar venimos aquí con toda la pandilla completa bárbara al mando del volante al puma por allá también saludando por aquí tenemos a vicky hasbum que viene con sorpresas también mi esposa mi hija menor y el resto de mi pandilla por aquí atrás y tantos hitos ahí como tiene que ser mira esto es el utc el más bonito más moderno y más agradable y así como se los dije a todos los que están pendientes de este canal el único bueno ahorita lo único que nos queda en zarazota pero esta área está de lujo por eso creemos que es importante que ustedes se peguen a este vídeo lo vayan viendo estén pendientes de cada detalle que se les va a decir por qué para de aquí que este es el sitio de nosotros ya encontramos puesto eso es lo mejor que nos ha pasado venimos en iré con buena suerte venimos aquí con la bendición de olofe y con todos los santos vamos a estar pendientes con la clave la clave la clave dice que hay que estar pendiente del vídeo completo no fuimos aquí estamos llegando el utc este vídeo es patrocinado por trending lens estudio estudio vídeo musical en el que estamos también regalando constantemente muchos premios todos a seguir si vídeo primer premio blog del gringo para todos los que lo querían ver de cerca en un mall con todos los hierros con todas las tiendas exóticas caras y de lujo aquí estamos llegando tremendo panorama y el día de hoy es un día de primera vámonos adentro siguiendo bien de cerca mismo señores mira aquí está la entradita del utc puras naves de primera a bentley tenemos otro otra máquina brutal lamborghini y todos los lujos yo se los dije el utc es una de los mejores sitios para venir a comer pasear y gastarse el dinero si lo tienes para gastarte lo porque aquí no vale nada tan barato utc town center para los que no tienen permiso de estar aquí les presento utc town center gable gringo blog diario hoy es domingo de paseo domingo de invertir el tiempo distrayendo nos viendo gente comprar y completamente empaparnos de este capitalismo salvaje esto es university town center lo querías conocer yo te traigo y esto es apenas un comienzo de lo que viene entrando videito videito aquí starbucks en este momento pendiente de la clave que les dije gracias a starbucks café se nos viene rápidamente el videito acuérdense de los patrocinantes starbucks café vertigo utc town center comprando aquí sus globitos y sus peluches utc town center comprando aquí sus globitos y sus peluches del UTC. Esta ala de aquí con su parque que apenas lo acaban de abrir. Estaba completamente cerrado. Seguimos aquí compartiendo un poco de lo que es este fabuloso mall. Tiendita por departamento, señores. Un poquito costosa, pero tenemos todas las marcas, todos los modelos, todos los diseñadores. Dealer's, repleto de mercancía. Ustedes me dijeron, queremos ver lo último, lo más moderno, lo más caro de ahí donde tú estás. Bueno, este es el sitio. UTC, tienda por departamento. No, aquí hay de todo. Mira, esta es una tienda que no se acaba. Y este videíto nuevamente producido por uno de nuestros patrocinadores, Trending Lens Studio. La clave viene llegando por ahí. Y solo les pido que tengan donde anotar papel y lápiz, porque vamos a ir dándoles un número, el número de teléfono. En ese número de teléfono va a estar la clave del dinero que se rifa en el Daily Block. Mira, departamento de hombres. Todo lo que se quiere. Todos los diseñadores, todas las marcas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci y demás. Así que pendiente, vayan buscando lápiz y papel. Así es como se viste uno de lujo. Mira, Hugo Boss, pero siempre les digo, descuento, pantaloncito, 105 dólares. Marca, Hugo Boss, Armani Exchange. Aquí es donde está la vuelta. Estas tiendas, mira. Todo, 30% de descuento. Vengo, gorras que no he visto en los outlets. Diseño, marca. Está brutal. Así que mira, vamos grabando y viendo, grabando y viendo. Todos los diseñadores. Yo aquí me vuelvo loco. Hoy no voy a comprar. No, 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 el dinero para la gente, para la gente, para que la gente se lleve su platica a participar. Anotando el número que viene pronto, se los digo, Trending Lens Studio es patrocinante oficial de este video y ahí es donde vamos a ir a escribir el número, el mensaje de texto por WhatsApp. Ahí es donde viene el premio, primer premio, Daily Block del Gringo. Segundo piso de divas. Mira. Vamos a dar una vuelta nuevamente aquí en el UTC. Este mall tan fabuloso, moderno y como le digo con todas las marcas, la gente comienza su veladito. Hay de todo un poco. Otro patrocinante también importante de todos estos videos es la Botánica La Calidad del Cobre. Ellos son su tienda de artículos religiosos, siempre también abiertos de lunes a sábado, nueve a cinco de la tarde. Todos sus artículos religiosos, consultas, prácticas de santería, esoterismo. Ellos están también siempre ofreciendo el dinero para estos capítulos del día de hoy. Estar pendientes, buscar lápiz, papel, que viene por ahí el número de teléfono donde vamos a hacer el videíto en particular con el número a compartir. Aquí estamos. Vamos, seguimos, seguimos. Que si no los niños se meten en todas las tiendas. En la tienda Hollister. Una de mis favoritas. Full también de mercancía. Precioso todo. Esto es, University Town Center, UTC. Abre gringo, te trae a conocer. El que no puede venir a Estados Unidos, aquí le estamos enseñando. Todo el mundo ofreciendo ayuda, Daily Blog. Así mismo es. Así como se los dije entonces, estén pendientes del video, el número donde necesito que manden. El WhatsApp es más uno. 941. 2-5-4-4-0-1. Desde el UTC, les di la clave. 9-4-1-2-5-4-4-0-1. Aquí estoy. Para que puedan comenzar a participar, sigan las reglas del mensaje que se les va a dar. Sigan a las palabras, a las cuentas de las personas en el Instagram. Sigan a las cuentas de YouTube. Sigan las instrucciones porque si participan, aquí no hay trampa. Todas las claves van a ser diferentes. El premio va. Y les voy a comenzar a estar posteando todas las semanas los ganadores. Porque el dinero donde lo necesiten y donde lo quieran, ahí se los voy a mandar. Se los tengo prometido. Ahí está. David Gringo. 100 dólares en este video. Sí. Y ya cerrando el paseo del UTC. Este es el panorama que se vive aquí en Sarasota, Florida. La gente haciendo su colita para comprar sus cinnamon rolls, comiendo pizza y saliendo del mall pendiente del premio que viene. También todos agradecidos con Hungry Street de Bradenton, patrocinante también de este canal. Botánica Virgen de la Caridad del Cobre también patrocinante de este canal. Omega Dental, todos ellos. Ahí está la clave del premio. Seguir a todos ellos y ir buscando la clave en sus redes sociales. Porque esto pica y se extiende. Y a todos les agradecemos su apoyo, su colaboración, sus comentarios. Las críticas cuando son constructivas también podemos entonces hacerlo siempre. Así que bueno. Nos despedimos con ustedes. Este grandioso lugar, preciosísimo. Está bien tranquilo y calmado. Así que nos vemos para una próxima ocasión. Y espero que participen todos en los premios. Los premios que se gana la gente responsable. A Milba Fit Trainer también. Ella que es patrocinante de Trendy Lens Studio y de todos estos negocios. Si quieres ser parte de nuestro equipo de patrocinantes, puedes hacerlo también. Esto es lo más sorprendente del mundo. Aquí sí tenemos nosotros este gentío, pana, aquí adentro de la Apple Store. Uno de los lugares favoritos de predilección. Todo lo Apple y todo full. Tienes que venir con cita o tienes que traer tu buen dinerito en la mano para que te dejen entrar. A todo el mundo. Mira, Apple. Aquí lo tengo. El iPhone 13. Disponible con billetito en la mano. Trum, trum. Seguimos. Y bueno, ya para despedirnos un poquito de ustedes en este video, que es el primer video donde estamos ofreciendo premios. Les voy a hacer la última toma panorámica aquí de lo que es el centro del UTC. University Town Center en Sarasota. Ok, excelentes precios. Tienen excelentes especiales. Aquí tenemos a la gente con el conejito de pascuas. Ok. Y bueno, para que todos puedan disfrutar de este video que se les ha hecho de corazón. Puedan disfrutar del premio que estamos ofreciendo. Sigan a la cuenta, tanto en Instagram como todas las otras cuentas, para que puedan participar en el premio de 100 dólares que se van a enviar a cualquier parte del mundo que lo necesiten. La producción de estos videos se encarga de hacerlo llegar donde sea. Y bueno, me despido una vez más. Gracias a los patrocinantes. Gracias a todos que nos siguen. Video a video, minuto a minuto. El número de teléfono lo dejé ya en el medio del video y me voy despidiendo de este lugar precioso. De este lugar que está a todo lujo. Ok. Y lo más importante, que no lo quise decir, sino hasta el final, yo les voy a estar avisando por mi red social. ¿Cuándo es el concurso? ¿Cuándo es el concurso? Ok. Van a estar pendientes de mi Instagram. En mi Instagram les voy a publicar el día del concurso. Y esos concursos, por lo general, también se hacen en un live. A través de apps, sorteos. Algo completamente transparente, online. Así que bueno, en la última toma panorámica, esto es lo que se vive en Sarasota, Florida. Domingo, entrando la primavera. Y está, como se los digo, a todo lujo. Aquí está mi patrulla completa. Con la gringa y los gringuitos. Nos vamos entonces con todos ustedes. Última parte del videíto del premio para todos los que se lo gozaron. Estoy aquí en Target. Está súper tiendo también al frente del UTC con todo lo que ustedes no se imaginan. La mejor calidad, mucho mejor que Walmart. Porque sí les digo que es un lugar con precios más altos. Pero la calidad también es superior. Mira los anaqueles cómo están. Full, full. Pañales. Es lo que me sorprendió en mi última visita a Cuba. Que vi que había un poco de escasez en todos los anaqueles. Pero bueno, esto no es lo que se vive aquí en Estados Unidos, por lo menos por el momento. La gente paniquea que se acaba esto, que se acaba lo otro. Pero aquí yo creo que tienen bastante suministro. Mira la tienda, mira. Gigantesca. Gigantesca. Hasta allá. Replete. Está arriba de mercancía. Para todos los que no lo conocen está el Target. Super Target. Este es un Super Target. Todo lo que ustedes ni se imaginan. Televisores. Artículos de bebé. Ropas. Comidas. Por eso es un Super Target. Porque tiene de todo. Nos fuimos. Y gracias a todos por seguir viendo estos videitos. Se les hace de corazón en la ciudad de Sarasota. Rifando. Regalando. Pidiendo apoyo. Moviendo una voz de unión. De fuerza. De alegría. A todos mis hermanos y amigos. Y nos vemos bien pronto. Espero que ese dinerito le caiga al que mejor lo necesita. A toditos ustedes que lo necesita. Participen. Like. Comenta. Sugiere. Y seguimos en contacto aquí con el gringo. Live desde el Target. El día de hoy. El día de hoy. Así lo de las locas. Mira. Mi niño. Dale. Suéltale. Jacqueline. Ya. Ja. Ja. Mira. No. Nada. Güey. Nada. Mamá. Güey. Ya. Hu.